Me llamo Simeón Martín Reiner, soy director del Colegio San Francisco Javier de la Salle de Antequera... ...una institución que tiene un millón de alumnos en más de 80 países... ...20 colegios también en la comunidad autónoma andaluza... ...y una oferta educativa importante en nuestra ciudad... ...ya que impartimos la enseñanza en infantil, primaria, secundaria, bachillerato... ...ciclos formativos y escuelas de magisterio. Nuestra escuela nació aquí en Antequera para dar una respuesta a las necesidades que tenía la ciudad... ...sobre todo en el tema agrícola. Se surgió como una escuela de formación profesional... ...y a lo largo del tiempo, en el año 44 y a lo largo de los años... ...ha ido evolucionando para dar la respuesta que ahora mismo a la demanda que nos hacen los ciudadanos de Antequera. Nuestro colegio ha participado durante este año de forma especial en el apoyo al sitio de los Dólmenes... ...pues a través de una peregrinación mariana que hicimos en nuestra ciudad... ...donde participaron todos los centros de Andalucía y Melilla. ...también tuvimos la suerte de formar parte del calendario que se hizo online a través de la UNESCO en el mes de febrero. Fuimos portadas en el mes de febrero. Además, hemos tenido, al tener la suerte de estar en el centro de Andalucía... ...pues todos los eventos que han ido realizando o que realizamos por las distintas actividades de todos los centros de Andalucía... ...hemos tenido siempre un apoyo importante a los Dólmenes. Y nosotros lo primero que potenciamos y queremos, ya no es solo el sitio de los Dólmenes... ...es que por nuestro carisma es fundamental insertarse en el entorno. Y Antequera es una ciudad donde nosotros estamos muy integrados y donde queremos dar respuestas a las necesidades que se nos presenta cada día. No solo respuestas educativas a nuestros alumnos que es importante, sino también respuestas culturales, deportivas... ...que es lo que necesita la sociedad para seguir avanzando.